Con el fin de promover el deporte y la sana recreación, el próximo sábado 26 de julio se llevará a cabo una carrera atlética de 5 kilómetros en el marco de la Feria de la Tlayuda, que se celebra en San Antonio de la Cal. El banderazo de salida se dará frente al Palacio Municipal de la localidad sede a las 8 de la mañana y el recorrido se desarrollará por las principales calles del municipio. Las categorías convocadas son Juvenil y Libre en las ramas Femenil y Baronil. Se premiará con dinero en efectivo a los tres primeros lugares. El más veloz se hará acreedor a 500 pesos, el segundo a 300 y el tercero a 200 pesos. Para involucrar a los infantes en este festejo atlético podrán participar en la categoría hormiguitas 4 a 5 años, quienes recorrerán 50 metros, tortugas 6 a 7 que lo harán en 70 metros, ponis 8 a 9 en 100 metros y gacelas de 11 a 12 años en 400 metros. En estas divisiones se entregarán regalos sorpresa. Al final del evento se tiene programada la ceremonia de premiación y después los atletas podrán recuperar fuerzas degustando la gastronomía local en la Feria de la Tlayuda. Con información de Alan Pacheco, reportó para MBM Deportes, Marcos Aguilar.